Vamos arriba Ahí está, así Ahí Chazomaker parece Mi brazo va a cansar agarrado Me va a cantar, me va a cantar ¿Oíste qué? Con tanto ¿Estás bien? A ver, ¿estás en unء sale? ¿Estás bien? ¡Toma, tonta, típida! ¿No? Sí sale, sí sale, sí sale. Donde te encuentro, ahí te lo clavo. Eres canela, te encuentro, ahí te lo clavo. Donde te encuentro, ahí te encuentro, ahí te encuentro, ahí te encuentro. Donde te encuentro, ahí te encuentro. Donde te encuentro, ahí te encuentro, ahí te encuentro. Donde te encuentro, ahí te encuentro, ahí te encuentro. Donde te encuentro, ahí te encuentro, ahí te encuentro. Donde te encuentro, ahí te encuentro. Donde te encuentro, ahí te encuentro. La vida, mi corazón se desparte. 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 La vida, mi corazón se desparte.